Luis Alberto González, presidente de la Junta de Acción Comunal de las Parrillas en el sector de la Ciénaga San Silvestre, ha denunciado una nueva amenaza en su contra. En el día de ayer me llegó un panfleto donde por varios sectores donde yo vivo estaban regados, donde me llega la amenaza, pues esto a raíz de que yo vengo denunciando la contaminación de la Ciénaga San Silvestre y otros hechos que vienen ocurriendo en el sector. Como violaciones a la mujer, hace dos días violaron a una muchacha en el sector, también se vienen presentando riñas en el sector, se vienen presentando gente consumiendo alucinógenos y diferentes otros actores como invasiones. Sobre este hecho se ha pronunciado el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Que el día de ayer se tuvo conocimiento de la circulación de un escrito impreso asociado al ELN en que se emite amenaza contra el señor Luis Alberto González López, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Parrillas de Barranca Bermeja. Es de anotar que a la fecha el señor Luis Alberto González López cuenta con un esquema de protección tipo 2 asignado por la UNP, el cual consta de dos escoltas, un vehículo, chaleco balístico y celular. Así mismo, por parte de la Policía Nacional, en cumplimiento del Decreto 1066 de 2015, el ciudadano es beneficiario de medidas preventivas de seguridad consistente en rondas y revistas policiales, comunicación y capacitación constante con la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía Magdalena Medio. Actualmente adelanta investigaciones para el esclarecimiento de diferentes hechos de amenaza de los cuales viene siendo víctima este ciudadano. Igualmente, ante este último hecho, se realizaron actividades de investigación y verificación en el sector donde aparecieron estos escritos. Este es el panfleto que recibió Luis Alberto González en las últimas horas, en la que nuevamente se le amenaza de muerte según su denuncia.